A la 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 Antes la tuve yo a esa mujer que hoy contigo está Anda y despídete que cuando quiera yo a mi vendrá Ella no me dejó, tampoco la dejé, fue cosa del destino El que nos separó y a los dos arrastró ahí por el camino Como quieres que la olvide, la quiero más que a mi vida Dejártela no podría, de pena se moriría No, 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 no te la cedo porque sé que pasaría Si la dejara contigo, de pena se moriría Si la dejara contigo, quede penita y se moriría A la 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 Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Cuando más tranquilo estaba, de la rumba disfrutando Fumándome un cigarrillo y el saoto caminando Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Los tambores afinados y el coro por la maceta Pacheco te mencionaba en una de sus cuartetas Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Eres sueño de un pincón, una preciosa escultura Que me llevó a la locura cuando tu amor me faltó Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Al cambiar palo pa' la rumba, abandoné mi rincón Pues cuando canto columpia la inspiro de corazón Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Pena, penita, pena, tú me quisieras lo mismo que diez años más atrás Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Las flores y los cariños hay que saberlos tratar La flor sin agua se secar y amor sin besos se va Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, pena, ella se muere de pena Pena, penita, penita, pena, guau, 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 A la 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 la, a la 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 la